Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Albert King, guitarrista y cantante estadounidense de blues, considerado uno de los tres reyes del blues a la guitarra, su altura de más de 1,90 metros y sus 118 kilos le evalieron el sobrenombre de The Velvet Bulldozer. Un día como hoy murieron, Torquato Tazzo, poeta italiano de la época de la contrarreforma, es conocido sobre todo por su extenso poema épico Jerusalén liberada, ambientado en el asedio de Jerusalén durante la primera cruzada. Dexter Gordon, saxofonista tenor estadounidense de jazz, estilista del pop y del harp-bop. Ginger Rogers, actriz, bailarina y cantante estadounidense y ganadora de un Oscar. En sus 62 años de carrera hizo un total de 73 películas. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia